Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Yo hablo Spanglish porque yo crecí en Sudamérica pero pasé mucho tiempo sin hablar español y usualmente cuando hablo por un tiempo, vuelve y vuelve. Mis presentaciones usualmente son en inglés, no tengo versiones traducidas pero estoy dispuesto a hacer el esfuerzo de traducir y de responder sus preguntas. Le agradezco mucho que esté aquí y haya tomado su tiempo para venir aquí. Hack Madrid ha crecido muchísimo yo estuve aquí el año pasado y estoy impresionado con la cantidad de gente que está viniendo Hack Miami que fue el primer Hackerspace que creamos en Miami que se lo voy a mostrar, está aquí Esta es la conferencia que nosotros tenemos que les voy a hablar un momentico. Si decidimos si Hack Miami es un poquito edgy pero Hack Miami tiene una página en Facebook y aquí publicamos todas las... ok, I lost the... ok. Aquí publicamos todos los mítines ¿verdad? Esto mira aquí tiene por ejemplo fotos de la última conferencia. Ese es Jack Daniel que es el fundador de la conferencia B-Sides, él hizo el keynote de nuestra última conferencia en Miami. Yo confundé Hack Miami y Pacific Hackers. Pacific Hackers es el capítulo de Hack Miami en Silicon Valley y nosotros nos reunimos en Santa Clara, California una vez al mes. Entonces tenemos Hack Madrid, tenemos Hack Miami y tenemos... ahora tenemos Hack the Valley. Y Hack the Valley la conferencia se hizo hace dos semanas y aquí tenemos algunas fotos del evento. Tuvimos una buena asistencia. Esto se hizo en un lugar que es como un co-share, como un co-working space que se llama Hacker Dojo que queda en Santa Clara. Y esto es un seminario de OS Query. Yo no sé si aquí son familiares con lo que es OS Query. Es una herramienta que creó Facebook que es muy buena detectando sistemas operativos. Es una especie de endpoint. Es como un agente que está dentro de la computadora y te dice, te da una gran cantidad de data del sistema en donde está corriendo y se ha vuelto... Facebook lo hizo open source y se está volviendo popular en el valle. Entonces nosotros dimos un seminario gratis incluido en la conferencia de dos horas de OS Query. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Nosotros tratamos de ayudar a personas que quieren incorporarse a la industria de seguridad o personas que están dentro de la industria de seguridad que quieren ayudar y traer más gente porque todos lo sabemos. La industria de la seguridad tiene un déficit de personal. El unemployment, el número de gentes empleadas es casi que cero y va a continuar. Ese número va a continuar incrementando. Yo había hablado hoy un poquito de machine learning y de AI y cómo eso ha afectado la industria y a dónde va esto. Hay mucha gente que dice no, las máquinas van a reemplazar el analista. No completamente, pero algunas partes de él sí. Y yo voy a mostrar hoy algunas partes de esta tecnología que nosotros estamos creando. Yo fui parte de la primera generación de las startups de AI. Yo fui parte de Caspida. Y Caspida fue comprada por Splunk. No sé si conocen Splunk. Yo trabajé en Splunk por dos años. Ellos compraron Caspida. Si ustedes han visto Splunk UVA, es un producto de Splunk. Se llama Splunk UVA. Splunk UVA. Yo era el investigador principal que está detrás de muchos de los modelos de detección de conducta. Si por ejemplo estás buscando un command and control, o estás buscando lateral movement, o estás buscando exploit delivery. Eso, creo o no, mucho de esa data vino de un servidor en la Florida que está en mi casa. Y yo trabajaba con una cantidad de erasantes. Muchos de ellos venían de Purdue, o venían de Stanford, o venían de MIT. Y entonces yo les traía la data. Ellos se sentaban, medían la data y escribían los algoritmos. Y luego eso se probaba en el field, donde teníamos pruebas de concepto o clientes. Entonces yo voy a hablar de eso hoy. Pues yo quería enseñarles un poquito de dónde viene todo esto. Y me contenta que aquí hay progreso. Y espero que a lo mejor tengamos una conferencia aquí, así como se hizo en California y se hace en Miami. En Miami hemos tenido a... A lo mejor el año que viene, quién sabe. En Hack Miami tenemos a John McAfee, por ejemplo. Que no sé si eso sea positivo o no, pero... Pero lo hemos tenido. Hemos tenido a John McAfee, hemos tenido una gran cantidad. Una vez casi tuvimos a... ¿Cómo se llama? Snowden. Pero como era el Moscow, el tiempo en Moscow era distinto, no lo pudimos poner en el... ¿Cómo se llama? En el streaming. Pero vemos ya nosotros, si tú buscas, de hecho Hack Miami está entre las 50 conferencias que deberías ir de Infosec. Nosotros creamos Hack Miami porque la Florida es un estado pobre. Es un estado turístico. Entonces la gente se reía de nosotros y nos decía, ¿qué vas a hackear? ¿Cocodrilo? ¿Entiendes? Alligators. ¿Entiendes? Ahí lo que había era swamp y... swamp y alligators. Ahí no había nada. La gente se reía de nosotros, ¿entiendes? Entonces la gente decía, ¡ah! Estos locos de Miami. Y eso empezó en la calle 8, la famosa calle 8 de Miami que está full de cubanos, ¿verdad? Y nosotros fuimos a un lugar que se llamaba Pizza Mansion. Y eso tenía hasta un disco ball y todo. Y ahí empezamos a reunirnos y ahí habían agentes federales. Ahí iba, el FBI fue varias veces. Y de ahí creció, la gente empezó a ir, a ir, a ir, a ir. Y eventualmente estuvimos reseñados en Rolling Stone Magazine. También estamos en Society, que es la Society de Francia. Society tuvo la conferencia completa. Este... y entonces así ha crecido y la idea es obviamente esparcirse y conquistar el mundo, ¿eh? No, pero realmente ayudar gente, ¿entiendes? Yo he tenido gente, por ejemplo, que cambiaba llantas. Literalmente, cambiaban llantas y ahora trabajan como investigadores forénsicos. Tenía un muchacho que trabajaba en retail. Retail es como, ¿sabes? Como una tienda, pues. Que gana salario mínimo y ahora trabaja en una agencia de tres letras. Y no voy a nombrar a la agencia porque esto seguro está grabado y me van a decir, ah, to you know to say it. Entonces... Entonces, cuando se hace este tipo de comodidades, siempre se crea momentum. Y el momentum crea cosas buenas. Entonces, espero que Daniel... Daniel ha hecho un trabajo impresionante y realmente le debemos mucho a él por crear todo esto. Y el presentador que tuvimos antes es espectacular. La presentación fue sumamente interesante y tiene muchas cosas técnicas. Yo voy a tocar un poquito en una de las herramientas que él usó. Él usó Elasticsearch y Kibana. Eso es parte de lo que se llama EOK Stack. Elk. Elk es Elasticsearch, Kibana y Lockstash. EOK es una tecnología que está disrumpiendo, es disrupted. ¿Por qué? Porque es open source y porque muchas empresas de seguridad la están usando. Y yo les voy a mostrar un poquito cómo se está usando eso. Y es interesante que él lo hizo en su investigación, lo que es importante. Porque otras empresas te van a decir, ah, EOK te va a costar dinero, es imposible aprender. Como ya lo acabamos de ver, no es tan difícil. Yo también les voy a dar al final una herramienta que yo co-creé con un colega mío que se llama Joseph Sede. Y yo voy a presentar esta herramienta en Black Hat el miércoles en London. Entonces, si vas a Black Hat Arsenal en London, yo voy a hablar el miércoles a las 3 y 15. Y les voy a dar otra herramienta que es open source machine learning. Y si tú le pones una captura de tráfico, de exploit delivery, él compara con un dataset que es benigno, con uno maligno. Y te da un índice de confidencia si se está sirviendo una explotación o no. Y también un script que se hace lo que se llama defensa activa. El script toma o pasea el nombre del ejecutable, crea un GPO, ¿sabes qué es un GPO en Windows? A Group Policy Object. Lo crea en PowerShell, hace un SSH dentro del Domain Controller y crea una política. Entonces, lo único que tienes que hacer es refrescar el Domain Controller y ya eso no puede ejecutarse otra vez. Entonces, con esa presentación, déjame empezar a hablar. Yo hice esta presentación hace no mucho, lo hice en el Community College de San Francisco. Entonces, yo lo puse The Robot in the SOC. The Robot in the SOC es porque, básicamente, nosotros estamos tratando de automatizar muchas de las cosas que se hacen en un SOC. Un SOC es Security Operation Center. Entonces, yo te voy a llevar un poquito de cómo yo he llegado, dónde estoy y qué es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, yo ya les hablé un poquito. Yo tengo ya más de 15 años en la industria. Yo he hablado en Derbycom, Black Hat, RSA. Hace poco hablé en el Council of Europe, en Strasbourg. Y, por cierto, hice una presentación de tráfico de personas que no la debía haber traído hoy, pero Joe no pudo venir. Y estaba en todos esos lugares. Yo gané el CTF de Black Hat en el 2012. Y yo hago, he hecho Catcher the Flags para la empresa RSA. Hace poco hice el Catcher the Flags para la ISSA de Florida. Tuvimos casi 300 jugadores. Yo les puedo mostrar las fotos, es impresionante. Es una... Tuvimos casi 300 personas y había más de 100 mil dólares en Gear de Fortinet. Entonces, Fortinet vino y básicamente creó VLANs para cada segmento del Catcher the Flags. Entonces, cuando el juego iba, nosotros podíamos ver la progresión de cómo los jugadores iban encontrando los targets y después viendo qué tipo de explotación usaban. Y veíamos a aquellos que no estaban jugando, sino lo que querían era sabotear. Entonces, veía el DDoS. ¿Verdad? O hacía cosas estúpidas, como... DNS Queries decía, My mom told me not to do this. Do something, DNS. Entonces, ese tipo de cosas. Tú no lo puedes ver, tienes que tener visión, ¿verdad? Y yo realmente le agradezco a Fortinet, porque Fortinet hizo un... Un trabajo fabuloso proveyendo esta tecnología. Entonces, yo estoy constantemente haciendo juegos. Mañana, el CTF tiene aproximadamente 50 Challenges. Tiene de todo. Binario. Ataque. Pickups. Stego. Tiene, inclusive, AI. Hay una máquina con... That you're gonna have to play against. Vas a tener que jugar y ver cómo... Cómo le ganas. Y eso, ahí viene el flag. Y ahí también reverse engineering. Entonces, va a haber uno... Un binario 86 y un binario de 64. El de 86 es sumamente fácil. El de 64 te va a costar un poquito. Va a haber mucho Threat Intelligence, TI. Entonces, vas a tener que hacer bastante investigación. Si a ti te gusta lo que está ocurriendo en este momento con... Con Rusia y el GRU y el... Este... ¿Cómo se llama? La unidad 7455. Entonces, mañana vas a hacer... Vas a tener lo que se llama en inglés un Crash Course. Threat Intelligence. Y, de paso, te da lo clásico. Vas a tener... Targets. Objetivos que vas a poder explotar. Y, entonces, vas a romper dentro de la máquina. La máquina tiene un... Un archivo. El archivo es usualmente un texto. Y en el texto eso... Lo tomas. Vas al... Al scoreboard. Lo pones y... That's it. Entonces, todo está en la nube. Y, eh... Espero verlos mañana. Eh... 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 Parte de esa... De ese juego ya se hizo en... 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 En la conferencia. Pero no todo eso. Mañana sí se... Yo voy a... I'm gonna release the entire game. So... You can stay playing all day. Eso... Eso está hecho porque tú juegues unos dos o tres días. Yo he hecho CTF que duran dos o tres días. El CTF más largo que yo hice, lo hice en Nueva York. En 2010. En una conferencia que se llama Hope. No sé si ustedes lo saben. Se llama Hackers on Planet Earth. Y es una... Es una conferencia que es organizada por un grupo que se llama 2600. 2600. Algunos de ustedes vieron la... 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 La película Hackers. Ok. La película Hackers es basada en 2600. Entonces, el líder del grupo es Goldstein. No sé si te acuerdas del... Del flaco que... Que está en la película. Ok. El... El presidente de 2600 se llama Emanuel Goldstein. Eso es el non-the-guard. Pero... Eh... La película se hizo basada... En dos grupos. League of Doom. Y... Ah... 2600. Y yo hice una... Un CTF ahí que tuvimos casi... Ah... Casi 48 horas. Y yo me acostaba a dormir y le decía a los... A los jugadores. Despiértame cuando me necesites de... Cuando tú necesitas el target otra vez. Porque a veces... El jugador lo que hace es que ataca... Brutalmente un servicio. El servicio se cierra. Entonces, you have to re-snap it. Me acuerdo también que una vez como a las cuatro de la mañana salí a... 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 En el caso. No sé si aquí conocen guay caso. Y le di comida a todo el mundo allá. Y... Eh... Es una... Experiencia... Eh... Eh... Bien interesante. Porque... Tú... Puedes aprender cosas que no sabes. Y yo le recomiendo inclusive a la gente que no es técnica que... Que venga, se siente y escuche. Entonces yo he visto gente que hace policies. Alguien que tiene por ejemplo... Eh... Que hace política. Que... Que... Que hace auditorías. Que... Usualmente son personas que lo que hacen es check marks. Que no... No... Realmente no... No hacen cosas súper técnicas. Que se sienten. Porque muchas veces... Ese tipo de... De experiencia... Te da una cantidad de... De... De conocimientos que tú no vas a poder encontrar en otro lugar. Igualmente... Tú vas a poder atacar los... Los... Mis... Mis servidores. Eso generalmente está prohibido. Inclusive te puede traer problemas legales. Entonces... Eso es una oportunidad que tú tienes que tomar para aprender. Y... Te va a servir. Yo he tenido gente... Inclusive que los han contratado... Durante mis juegos. Entonces... Con eso... Eh... Yo trabajo ahora... En una empresa que se llama JASC. Y JASC... Es una empresa que... Eh... Hace SOC Automation. So... Que es... Eh... Que es un... Un SOC. Un... Un SOC es... Eh... Es un Security Operations Center. Es un centro de operaciones de seguridad. Y... Generalmente... En ese... En ese... Eh... Eh... Es... Es... Es una... Es como una especie de centro. No sé si ustedes lo han visto. A lo mejor yo tengo una foto aquí. A ver... Aquí hay una foto. Esta foto que tú estás viendo aquí... Es el... 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 Security Operations Center de Akamai Technologies... En Las Olas Boulevard. En Folorio. Yo trabajé ahí. Ah... Yo trabajé ahí por... Eh... Eh... Dos años. Y... Cuando yo trabajaba aquí... Este... Esto era una especie como... Más o menos como del tamaño de esto. Pero la pantalla se iba como de allá hasta aquí. Y entonces tú entrabas y era la Internet. Así lo llamábamos. Y Internet. Entonces tú veías aquí... Yo lo oscurecí, obviamente, porque ya no me quiero meter en problemas con ello. Bueno... Entonces esto era Amazon... Google... Facebook... Apple. Entonces, inclusive, por ejemplo... Si tú tenías una canción de iTunes... Akamai. Eh... Los últimos... El mundial... De World Soccer... Akamai. Entonces Akamai a algún punto tiene el 30% de la Internet... Five Hopes... Eh... Of Anybody. Cinco puntos. Cinco saltos de cualquier computadora... Lo tiene Akamai. Entonces yo tuve la oportunidad... Yo trabajé aquí... Yo trabajaba en lo que se llama el PLXR... Pues yo trabajaba en Prolexic... Prolexic eran hundidos... Eh... Provider... Y Akamai nos compró. Entonces yo... Yo tengo... Yo trabajé ahí... Y eh... Tuve presente durante el 2013... Que fueron las campañas de... Los iraníes en contra de los bancos americanos... Se llamaba Operation Avado... Yo también fui parte del... Del equipo que defendió Sony... Cuando... ¿Se acuerdan la película famosa esa? Que... Ok... Nosotros vimos el tráfico... Nosotros no estamos defendiendo el perímetro... Entonces defendíamos... Fuera del perímetro... El perímetro es... Del hecho afuera... ¿Entiendes? Adentro del endpoint... Y todo eso... Eso ya... No era... No... No... A veces nosotros veíamos... Tenemos tráfico... Que era obviamente maligno... Y llamaba... Y decía... Hey... Aquí una cosa que parece sus... Por favor chequea este IP... Pero... Eh... Básicamente nosotros trabajamos 24 por... Por... 7... Eh... No pueden ver... Oír lo que otros... Este... Están viendo... Entonces... Tú ves como se cierra... Y es... Soundproof... Y no... No puedes escuchar... Lo que se está escuchando... Lo que se está hablando... Para poder entrar... Te tiene que hacer un... I didn't scan... Fingerprint... Code... My batch... Oh yeah... They're not... They're not screwing around... No... Si... Eso no... Eso era... Eso era... Eso era... Pocas veces yo tuve... Realmente yo me siento privilegiado... Que yo pude trabajar aquí... Porque pocas veces... Tú vas a poder trabajar... En un SOP tan grande... Entonces... Volviendo aquí... ¿Verdad? Y bajándolo un poquito más... Al... Al... El... El... Generalmente... Es... Es una... Una... Facility... Una facilidad... Donde se... Se tiene información... De redes... De aplicaciones... De websites... De databases... De data centers... De servidores... Network... Desktops... Entonces... El... El... Esto es... Obviamente una exageración... Pero... Muchas veces... El... De una empresa... Es una cantidad de pantalla... Entonces... Se está monitoreando... Toda esta información... Ah... Yo les voy a explicar... Más pronto... ¿Verdad? Ah... Ah... Cómo es que... Esta información... Llega... Ah... Se indexa... Y se concentra... En un solo lugar... Y ahí es donde... Tenemos ventaja... Y tenemos problemas... Entonces... Eh... Obviamente... No todo el mundo necesita... Un SOC... Ah... Generalmente... Tiene que haber una madurez... Eh... De infraestructura... Tiene que haber una cantidad de productos... Tiene que haber una cantidad de... De... Power... Que te sepa... Eh... Manejar... ¿Verdad? Y... Y entender... El... Todo ese flujo de data... Ah... Y hay... Ah... Dependiendo de... De... Ah... Del tipo de organización... Diferentes tipos de... Eh... SOCs... Entonces... Es un concepto de Cisco... Y generalmente nuevo... Entonces... Esto... No está escrito... Como dicen en inglés... It's not written in stone... Esto puede cambiar... Pero... Ah... Ellos definen... Tres tipos de SOCs... Operacional... Que dice... Eh... Are things running okay... Están los... Los servidores están funcionando... Eh... La... La base de datos está funcionando... O... Tres centric... Nos están atacando... Hay algo... Eh... Malicioso que está viniendo... Lo tenemos que revisar... Y finalmente... Compliance... El compliance... Es básicamente... Eh... Chequear... No sé si... Ah... Algunos de ustedes a lo mejor... Trabajan por una empresa grande... Una empresa grande... Generalmente... A ti se... Se te provee... De un equipo... Y ese equipo tiene un perfil... Ese perfil... Por ejemplo... Tiene ciertas aplicaciones... Tiene cierto nivel de inscripción... Este... Ah... Yo por ejemplo... Recuerdo que... Yo trabajé en una empresa... Donde el... Eh... El... Compliance... Que compliance es regulación... ¿Verdad? Todos los hard drives... Tenían que estar encriptados... Y entonces... Eh... Obviamente... Cada vez que ibas a hacer un reboot... Eran como cinco minutos... Mientras se... Descriptaba... El hard drive... Y después... El administrador perdió la llave... So... 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 Eso... Sí... Si tenías que cambiar la computadora... That's it... Se acababa... Se acababa... Eso... Yo me acuerdo cuando llegué con mi hard drive... Le dije... Le dije... I need the key... There's no key... Ok... That was it... No hay manera de... Es como... Es casi que un ransomware attack... No hay manera de... No hay manera de... Exactamente... No hay manera de... No hay manera de volver... Pero... Eso tenía que ser hecho... Porque nosotros teníamos que tener PCI compliance... ¿Sabes lo que es PCI? Payment card industry... Si tú estás teniendo... Algún tipo de... 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 Operaciones... Que requieren la transmisión de datos de... De... De credit cards... Tú tienes... Hay una serie... ¿Verdad? De... Requerimientos... Que tú tienes que cumplir... Uno de esos... Te van a decir que tienes que encriptar las computadoras... Que tienes que tener TLS... Yo no sé cuánto... Que... Tus servidores tienen que tener una base de... 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 Entonces te mandan estos señores con suits... Very nice looking... And they start... Yeah, 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 yeah... Y... Ja, 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 ja... Y tienes... Una cosa que se llama... ¿Cuáles? ¿Tienes familiar aquí con cuáles? Sí, señor Claro... No, no... Es una pregunta válida... Y hay una empresa que se llama Cuáles... ¿Verdad? Que lo que hace... Te tienen... Han puesto que te tienen que escanear... Entonces, básicamente tú pagas más de 100 mil dólares al mes y aprietas un botón que pone un poco de check marks, que dice, yes, you pass. Y entonces lo imprimes y te hace, I'm good, seguro, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con compliance. Compliance es, yo sé que nosotros nos reímos y todo, pero dentro de ciertas industrias como el healthcare o finanzas, si no te subyugas, ¿verdad? A los estándares de regularización, that's it, you can do business. Entonces, eso es un tipo de SOC. Entonces, aquí esto es un workflow de cómo funciona un SOC. Entonces, generalmente, si yo voy aquí atrás un momentico, aquí hay diferentes personas, ¿verdad? Algunos de ellos es lo que se llama SOC One. Y un SOC One es esta persona, ¿verdad? Ellos están, son como un hamster en el wheel. Están constantemente, están constantemente viendo, ¿entiendes? Entonces, ellos ven y están viendo alerta constantemente. Entonces, aparece la alerta y él tiene que abrir un ticket. ¿Entiendes? Abre el ticket o lo cierra y empieza una investigación. La investigación, usualmente, es un script, está escritada. Es como una especie de hoja que dice, si se ve lo siguiente, si, ok. El IP lo tiene, si. Tiene esta cosa, ok. Crea el ticket. El ticket luego va al Tier Two o SOC Two. SOC Two es alguien que ya ha estado ahí más de un año. ¿Entiendes? La persona que está al principio es usualmente un muchacho que o no tiene college degree, ¿verdad? O ya salió, o junior. Y es realmente una, ¿cómo se llama? Es una persona que es entrando. ¿Entiendes? Entonces, la mayoría de las cosas no se requiere mucha información técnica. Inclusive nosotros, como es Florida, realmente no había mucha, mucha, ¿cómo se dice? Profesional o escuela. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos fue alguien que jugaba video games. Por alguna razón, las personas que juegan video games pueden aprender Linux más rápido que otra cosa. Es impresionante. Nosotros, si había gente haciendo LAN parties, right there. Ahí vamos a hablar con ellos. Entonces, generalmente, esos eran muchachos y muchachas que podían aprender rápidamente y se adaptaban. El problema de esto es que esto físicamente te cansa. Estás constantemente cansándote. Estás constantemente escribiendo tickets. Los tickets generalmente son lo que se llama un false positive, un positivo o falso. Creo que eso se llama error tipo 1, si no me equivoco. Y así va la cadena hasta que llega al tier 3, que era donde yo trabajaba. El tier 3 era, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Nosotros teníamos una cantidad de productos, ¿verdad? Teníamos artwork, que era estupendo. Teníamos D-Pros, teníamos C-Scalers. Y la infraestructura estaba integrada de manera tal que para poder tú llegar aquí es porque ya el cliente estaba caído. Ya el ataque era tan sofisticado que estos y estas personas no podían controlar. Usualmente eso era una nación-estado o era un atacante que era sumamente, tenía mucha skill, experiencia. Entonces ellos, les explico, una de las cosas que pasó durante el 2013, cuando nosotros estábamos defendiendo a los bancos en contra de los iraníes. Los iraníes, ellos compraron, ellos están en un embargo. A ellos no se les puede dar, hay restricciones de exportación. Eso es lo que se llama ITAR. ITAR es International Trade and Arts Regulation. Y tú puedes ir preso si tú vas a otro país y les vendes exploits, si tú les vendes técnicas que pueden decryptar, ese tipo de cosas. Entonces, lo que ellos hicieron fue que ellos compraron estos equipos por un tercer país en África. Y de África los metieron en Irán. Y en Irán hicieron el Reverse Engineer. Entonces, cuando ellos llegaron aquí, ellos sabían cuántos paquetes por segundo las cajas podían obtener. Ellos sabían cuánto tiempo nos iba a tomar cambiar el Signature. El Signature, lo que tú llamas un Signature, es un ataque. No sé si ustedes, no sé qué tan familiar, aquí se habla, han hablado de Anonymous. Anonymous tiene, por ejemplo, una herramienta que se llama Hulk. Hulk, ¿lo has visto? Hulk, o Loic, Loic, sorry, Loic. Entonces, Loic tiene como un Signature, te envía una serie de caracteres, o te envía, o tiene lo que se llama un User Agent, ¿verdad? Entonces, lo que tú haces es que tú capturas el tráfico, lo escribes en un Syntax, usualmente ese Syntax es usado por Snort. ¿Desconocen Snort? Ok. Entonces, ellos hacían la captura. La captura iba aquí, al SIRT, Emergency Response Team. Entonces, yo tenía una caja, un VM, con Snort, y yo tenía que crear el Signature. Entonces, yo hacía el test de Signature. Ok, lo puedo capturar, lo mandaba al Tier 2, el Tier 2 lo mandaba al Tier 1. Y el Tier 1 lo empujaba en todas las cajas. Entonces, el ataque se paraba. Ellos ya sabían cuánto tiempo nos iba a costar. Entonces, el ataque era escalado. Entonces, eran 10, 15 minutos, cambiaba el Signature. 10, 15 minutos, cambiaba el Signature. Y entonces, inclusive, ellos habían visto, como nosotros teníamos hardware, ellos sabían cuántos paquetes por segundo la caja podía obtener antes de que empezara a pasar. Es como agua. Es como si, imagínate que se está inundando y tú estás poniendo como bolsas. Entonces, eventualmente, el agua empieza a pasar, así sea, los paquetes empiezan a pasar. Y eventualmente, ¡puf! El cliente se cae. Entonces, cuando el cliente se cae, el teléfono suena. ¿Sí, sir? Ajá. Absolutamente. Ajá. Ajá. Absolutamente Uh-huh Uh-huh Do we have a Let's see Do we? Do we? Okay Uh-huh Okay, eso es una buena pregunta Yo podría hablar como una hora ¿Cómo es eso? Pero te lo digo rápido Hay dos, básicamente dos tipos de ataques de D2 Volumetric And Layer 7 El volumetric es el pipe ¿Verdad? You fill it up with crap ¿Verdad? Es como un tubo Y tú llenas el tubo de agua Y envías todo eso A JohnDowell.com ¿Entiendes? JohnDowell.com no tiene Bandwidth Se cae ¿Entiendes? Entonces Si yo quiero Si yo tengo un Merai ¿Verdad? Que son Una cantidad exponencial If I fill up the The pipe Con request Eso se va a caer ¿Cómo se 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 mitiga eso? Ok En Layer 3 Se puede hacer un Spoofing Que es peor todavía ¿Entiendes? Porque tú puedes usar UDP UDP Y UDP Es unreliable ¿Verdad? ¿Has oído el cuento de que te voy a hacer una broma en UDP Pero no te va a llegar? Ok Ok UDP Yo puedo hacer un Spoofing Del IP Entonces yo puedo poner una cantidad de IP falsa Y mandar paquetes de UDP ¿Entiendes? Generalmente lo que hace el 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 equipo es que le envía un Challenge Y dice Ah Eres tú realmente el que me está mandando esto Entonces generalmente el Challenge no viene para atrás Entonces Bloquea Exacto Pero el problema con eso es que llega un momento Y se lo digo Eso pasó en el 2013 Que nosotros tuvimos que hacer lo que se llama el Null Null es cuando tú Deny ¿Entiendes? Ya ahí no va a pasar nada Entonces Nosotros veíamos por mapas Deny Como un Firewall Rule Donde tú dices Si 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 El tráfico viene de este IP Drop it Ok Entonces lo que pasa Cuando ellos vieron que nosotros estamos haciendo eso They got even clever They They Ellos rutearon el ataque por un Super Proxy Entonces como viene de un Super ¿Sabes lo que es un Super Proxy? AOL tiene un Super Proxy Super Proxy es una Es como una entidad donde vienen millones de 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 conexiones Y entonces ahí se hace como un catch ¿Verdad? Del Del contenido Y ahí la gente va Donde quiera ir Entonces si yo puedo Atacar detrás de un Super Proxy Si yo bloqueo el Super Proxy Yo estoy bloqueando millones de personas Y cuando eso ocurre En contra de una De una institución financiera Viene el caos ¿Entiendes? No solo viene el caos Con la institución financiera En una de esas hay APIs APIs de clientes ¿Entiendes? Una institución que está haciendo trading Este Un restaurante que está tratando de cargar Por tarjeta de crédito Entonces empieza el teléfono a sonar Mira Que estoy bloqueado ¿No? ¿Entiendes? Llega mi jefe Colorado ¿Entiendes? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que Estos señores eran sumamente inteligentes Y descubrieron cómo Overwhelm ¿Verdad? Las defensas Porque el botnet que ellos tenían Que era el Era Drupal Joomla Y Wordpress Era sumamente poderosa Y eso es solamente Layer 3 Ahora Layer 7 Es la aplicación En Layer 7 Porque usa el TCP Y usa el 3-way 3-way handshake So you can't spoof No puedes ¿Entiendes? Entonces cuando tú bloqueas En Layer 7 Usualmente es Reliable Y cuando alguien te está atacando Con Layer 7 Generalmente es un VPS O un blog O un Wordpress Que fue Compromise Desde Por el Atacrimina Depende Depende Porque yo puedo usar El HTTPS Que fue lo que empezaron a hacer Después que empezamos a bloquear Entonces una vez que tú haces eso Yo no puedo bloquear por IP Yo tengo que ver Exactamente La El signature ¿Verdad? Del request Y entonces lo tengo que empujar Te digo una que hicieron Hubo un banco Que tenía una sección de PDF Y lo que hicieron Uno de esos PDF Se bajaba 10 millones de veces Llega un momento Que se olvidó Exacto Y eso Es DDoS Así de sencillo ¿Entiendes? Entonces cuando tienes un portal Donde tienes eso Y tienes millones de personas Que están tratando Algunos de ellos De pagar sus cuentas A final de mes Porque ellos hacían esto Específicamente En tiempos Que eran estratégicos Tácticos Se pone difícil ¿Entiendes? Perdón Sí Bueno ellos usaron Realmente Había una Era una combinación De cosas Pero Lo que yo te acabo De describir Por cierto Es el proceso De las De las De las Tres Capas ¿Verdad? De cómo se usa Un Security Operation Center Hay otro ejemplo Que yo te puedo mostrar También Que A ver Esto ya te lo expliqué Pero una de las cosas Que yo quería Antes de Llevarte otro ejemplo Es que En este En el Security Operation Center Se hace La colección de data La agregación De la data La detección Y los analíticos Pero cómo ¿Qué es lo que se usa Para hacer esto? Una cosa Que se llama SIM SIM O Security Information And Event Management Software Es donde tú envías Todo esto ¿Entiendes? Yo tengo Un palo alto Palo alto Me produce Un CSV Log Yo envío eso Al SIM El SIM Parcea ¿Verdad? Me dice Ah, este es el Source IP Este es el Destination IP Esta es la alerta Alta Media Baja Y aquí está el Signature Configure ¿Entiendes? Y entonces eso Te aparece Para darte una visión Te aparece lo que él hizo Cuando tú vas al Kibana ¿Verdad? Y lo buscas Aparece Entonces ahí te salen Todos los gráficos ¿Entiendes? No es tan fácil ¿Por qué? Porque nosotros estamos Tomando información De Cientos De Productos Hace poco Exacto Ya 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 llego ahí Entonces Eh Esos productos Te digo Por ejemplo Hace poco No sé si ustedes Oyeron El CEO De VMware Dijo que había que eliminar Había que sacar Empezar a sacar Productos de seguridad De las empresas Eh Hubo una empresa Que se llama Safe Bridge Que al parecer Había una Una Un averaje De De Más de Dos docenas De productos de seguridad En una En una En una En una Organización A veraje Entonces ¿Qué pasa Con esto? Todo esto Toda esa data Se está enviando Al SIM Antivirus Firewall Eh Active Directory Que es super heavy Estamos hablando Terabytes Por día Proxys Lo que tú quieras Todo eso va Y se centra aquí Entonces son cantidades Muy grandes Por eso La industria La industria De SIM Hace plata Cobrándote Por lo que tú Tienes de storage Y mientras tú Más tienes storage Ellas hacen más plata ¿Entiendes? Eh Yo no voy a nombrar Jajaja Culpables aquí Yo trabajé para uno de ellos Tú me puedes buscar en LinkedIn Vas a saber Pero Ah Ese es su modelo Ese es su modelo De hacer dinero Mientras tú más Tienes Eh Y te lo cobran en tu En tu empresa Por cierto No es que es que te dan el servidor No Te lo cobran ahí Te dicen Como tú estás indexando Esto Y para poder indexar Yo tengo que tener la data No es que la pueda indexar Y borrarla ¿Entiendes? Entonces mientras el index Crece Ellos hacen más plata Entonces te dan una licencia Ese es uno de los modelos Nosotros ¿Verdad? Donde yo estoy trabajando Tratamos no de hacer eso Pero ese Ese es El modelo Y Hay cuatro Básicamente Eh Cuatro grandes tecnologías Qradar Que es IBM R-Sight En Splunk ¿Ok? So Qradar No sé si han visto Watson Watson Rueda Sobre Qradar IBM Watson El Rueda Sobre Qradar Interesante Eh Interesante A 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 De 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 Inteligencia Artificial R-Sight Es Básicamente Eh 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 Era El Leader Y Splunk Que es El Leader Ahora Splunk Hands down Número Uno Super fácil De usar Super fácil De instalar Ah Y Ah Es caro Y Propietario Pero Funciona Ok Entonces Eh Mainstream Sim Right Y Es Propietario Son Cosas Que Son No Es Open Source Es Una Cosa Cerrada Eh Requiere Eh Inversión Grande Porque Vas a Tener Que Necesitar Storage Vas a Tener Que Necesitar Eh Processing Power ¿Verdad? Ellos Te van A Venir Con Una Fórmula De Lo Que Se Lama EPS Events Per Second Y Basado En Events Per Second Eso Va A A A A Las Operaciones Más Le Estás Mandando Toda Esa Data Que Está Ocurriendo En Tiempo Real A Ese A Ese ¿Cómo Se Lama? Sim Esto Es Complicado ¿Entiendes? Tienes Que Tener End Points Tienes Que Tener Una Manera De Mandar Todos Esos Logs Si Tú Estás Registrando Active Directory Tienes Que Crear GPOs Que Te Hacen Una Auditoría Si Tú No Auditas Los Eventos Los Eventos No Se Registran Active Directory No Te Entonces Tú Ves Como Todo Esto Se Va Agrandando ¿Verdad? Entonces Es Too much Data Too much Disparate Resources Entonces Ahora Tengo Firewalls Tengo IDR Tengo Logs Tengo Cloud También Tenemos Cloud Trail O Cualquier Otro Tipo De Log Que Que Venga De De Este Tipo De De Tecnología Entonces Una De Las Cosas Que Nosotros Hemos Concluido O Que También Nosotros Queremos Que Security Is Not Humanly Inscalable No Puedes Contratar Suficientes Personas Eso Yo Lo Vi En Acamai Eran Petabytes Petabytes Por Día Yo Puedo Contratarlos A todos Ustedes Y Nunca Vamos A Poder Terminar De Ver Entienden Turnover Todos Esos Muchachos Se iban Después De 8 10 12 Meses Se Cansaban Y Nosotros Teníamos Muchos Problemas Behavioral Problemas Son Muchachos Entienden Entonces Tuviste Esa Pantalla Hay Una Tentación Muy Grande ¿Verdad? Con Un Band ¿Verdad? De Poner Youtube Y Películas Y Todo Eso Y Pasaba 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 Estos Son Personas Que Tienes Que Tener Un Supervisor Inclusive Los Supervisores Se Cambiaban Para Que No Hubiera Posibilidad De Colusión ¿Entiendes? Porque A veces A las 2 3 De La Mañana Está Haciendo Nada Entonces Estaba Ahí Vamos A Poner Película ¿Entiendes? Entonces Este Tipo De Cosas Ocurren Y Entonces Ahí La Gente Se Va ¿Entiendes? No Solo La Gente Se Va Sino Que No Hay Un Sendero De Carrera ¿Entiendes? Eres Un ¿Cómo Party ¿Entiendes? Y cuando Tú Te Vayas Te Van A Reemplazar Exacto Nunca Nunca Vas A Llegar A Director Nunca Vas A Llegar Supervisor Era Muy Difícil Aquellos Que Eran Sumamente Sumamente Buenos Que Decían No 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 Vamos A Dejarlo Entonces Los Llevan Al Soctu ¿Entiendes? Pero Soctu También Algunas Veces Llega Un Momento Que Dices Ya Está Estás Alerta Son Falsas ¿Entiendes? Que Lo que Pasa Una De Las Cosas Por La Seguridad No Es Escalable Humanamente Es Porque Tú Le Preguntas A Cualquiera De La Lista Aquí Y Que Te Ha Visto Productos De Seguridad Si El No Se No Lo Ajustas No Funciona ¿Entiendes? Te Va A Una Cantidad De Positivos Falsos Que Te Va Decir La Últimas Diez Mil Veces Que Chequeé Esta Alerta Era Falsa Entonces ¿Qué No Me Pasa? Y No La Chequean Entonces Ven La Alerta A A veces Parece Como Un Albolito En Navidad Y No Pasa Nada Entonces Como No Pasa Nada El Analista Se Cansa Y Entonces Ahí Viene Ahí Viene La Pérdida ¿Entiendes? Ahí Viene La Pérdida De De Atención Y Usualmente Ahí Es Donde Viene El El Compromise Entonces Tú No Puedes Tampoco Entrenar Gente En Tantas Tecnologías Que Son Diferentes No Se Si Ustedes Algunos De Ustedes Han Tratado De De Haber Tenido Experiencia Con Algún Tipo De Sim La Sintaxe Para Buscar No Rhyme O Reason Como Se Dice En Inglés No Tiene Ni Ritmo Ni Razón Entonces Tienes Que Tienes Que Aprender Un Lenguaje Y Eso Es Bueno Cuando Tú Estás Haciendo Carrera Porque Si Tú Te Es Es Una Tecnología Que Es De Punta Y Es Propietaria Eso Obviamente Te Incrementa El Esa Cantidad De Tecnología Ahí Tenemos Un SIEM O Lo Que Se Llama Tienes Un Data Lake Ahora Una Cantidad De Datos Ahí Que No Se Usan Una Cantidad De Eventos Que Estás Indexando Ingiriendo Que Jamás Vas A ver Que No Vas A Utilizar Y Eso Es Un Problema Y Que De Paso Estás Pagando Porque Si Estás Pagando Por Estores Estás Aquí Está Otro Ejemplo En 2007 Le Tomó A A Una Empresa En Los Estados Unidos La Veraje 206 Días De Detectar Un Data Bridge Hoy Por Cierto Se Notificó Que Marriott Tuvo Un Bridge ¿Verdad? Convenientemente Dicen Que Es En El 2014 Antes Del GDPR ¿Verdad? Para que Así No Les Caiga La Multa ¿Entiendes? Pero Son 206 Días De Averaje Averaje ¿Entiendes? Entonces Eso Ya Te Dice Que El Estado Que Están Las Cosas No Es El Más Óptimo Y El Averaje De Lo Que Cuesta Esto Es Entre Casi 6 Millones De Dólares Entonces Lo Que Yo Les Vine A Hablar Hoy ¿Verdad? Básicamente Es Una De Las Cosas Que Se Está Usando En Silicon Valley Y Parte También Como En Mi Trabajo Que Es Soca Automation Soca Automation Es La Aplicación De Tecnología Para Poner Todas Estas Tareas De Ingestión Colección Análisis Y Acción Automatizada De Una Manera Automatizada E Inclusive Autoregulada Entonces Para Poder Hacer Eso Hay Que Tener Una Cantidad De Tecnología Y Hay Que Tener Un Back End Que Yo Les Voy A Mencionar Que Tipo De Tecnología Estamos Usando Y Esto Se A Todo El Workflow Que Yo Les Acabo De Mostrar ¿Entiendes? Desde La Ingestión El Parsing El Indexing El Análisis Y Las Acciones Una De Las Cosas Que Se Está Usando No Solo Nosotros Pero A Nivel De Silicon Valley Son Cosas Como Commodities Distributed Processing Tech Eso Es Procesamiento Distribuido Con Recursos Que Son Baratos Como Un VPS Como Una Caja En A box En AWS Por Ejemplo O Digital Ocean Entonces Aquí Se Usan Cosas Como Cloud Azure AWS Cloudera Y Se Usa Mucho Hadoop Hadoop Ecosystem Hadoop Hadoop Ya No Se Está Usando Tanto Se Está Usando Más Spark Spark Es Como Una Versión Un Poquito Más Avanzada Le Quitaron Una Cantidad De Cosas Que Hadoop Hadoop Hacía Y Usualmente Se Estaba Usando Spark Pero Spark Vino Del Hadoop Ecosystem Y Obviamente Machine Learning Technologies Machine Learning ¿Cómo se Hizo En Español Aprendizaje De Máquina ¿Cómo se Dice? ¿Cómo se Dice? Aprendizaje Máquina Así Literalmente Ok Ok Dos o tres Años Atrás Machine Learning Era Lo Máximo Todo el Mundo Empezó A hacer Cursos De Data Science Y Udemy Estaba Vendiendo Y Haciendo Plata Entienden Era Una Cosa Que Todo el Mundo Creía Porque Era Difícil Era Muy Poco Yo Les Tengo Una Noticia El Machine Learning Se Está Comodizando Entonces Está Comodizándote A un Momento Que Simplemente Todas Estas Cosas Que Están Aquí Tienen Como Una Especie De API O Plugin Y Tú Les Envías El Formato Lo Que Tú Estás Tratando Y Ellas Te Hacen El Procesamiento Y Aquí Está La Respuesta Entonces Ya No Es Lo Que Era Hace Dos O Tres Años Sobre Todo Nosotros Usamos TensorFlow Nosotros Usamos TensorFlow Que Es Por Cierto Una Tecnología Que Fue Creada En Google Y Que Google Hizo Pública En Open Source Mucho De Estas Tecnologías Que Estas Nuevas Startups Están Basadas Son Open Source Y Son Open Source Que Viene De Las Empresas Grandes Son Proyectos Que Se Hicieron Hadoop Por Ejemplo Es Un Ejemplo De Eso Hadoop Fue Si No Me Equipo Empezó En Yahoo Y Yahoo Eventualmente Lo Hizo Open Source Si No Fuera Por Eso Yo Les Puedo Decir Un Startup Tardaría Tres Cuatro Años En Vez De Un Año De Hacer Lo Que Se Lama Hay Una Cosa En El Lenguaje Del Estado Que Se Lama MVP MVP Significa Minimal Viable Product Minimal Viable Product Generalmente Es Una Cosa Que Se Ve Bien Rough Around The Ages Pero El Investor Lo Ve Y Dice Oh Aquí Hay Algo Te Voy A Dar Seed Money Entiendes Con Seed Money Tu Trabaja Y Eventualmente Baja Un VC Later On Le Dice Mira Ya Tengo Un Como Se Lama Un Un Front End Se Ve Bonito Y Trabaja Entonces Oh Tengo Un POC Con Microsoft Tengo Un POC Con Google Tengo Un POC Con Etc Entonces Tu 10 Futuro 10 Millones Round 8 Entonces Ahora Tu Vas Y Empiezo A Contratar Gente ¿Entiendes? Pero Todo Eso No Pudiera Ocurrir Tan Rápido Si Esto No Tuviera Aquí ¿Por Qué? Porque Entonces Yo Tendría Entonces Que Contratar Ingeniero Montar El Datacenter Empezar A Desarrollar El Software Desde Cero Imagínate Va Llegar ¿Cuánto Tiempo Nos Tomaría Desarrollar Hadoop Entre Nosotros? Si Llegamos ¿Verdad? Si Llegamos Entonces Eso Es Importante Entenderlo Porque Aquí Hay Un Ecosistema ¿Verdad? Y Eso Está Pasando Silicon Valley De dejar Producto Open Source Porque El Open Source También Ayuda La Comunidad Open Source Usualmente Lo 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 Arregla En ese Sentido Hay Como una especie De Círculo No 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 voy A decir Nada De eso No Voy A decir Nada Eso Está Muy Bueno El Comentario Pero Entonces Siguiendo Con Verdad Tienes Tienes Que Tener El Procesamiento Tienes Que Tener Cómo Procesarlo Y Necesitas Un Motor Analítico Donde Vas A Poner Todo Eso Y Ese Motor Analítico Y OK Que Es Lo Que Tú Usaste Que Es Elastic Search Lock Touch Kibana Entonces Por eso Yo Les Digo Pongan Atención Y OK Se Lástica Compañera Pongan Pongan Atención Porque Es Una Es Una Tecnología Disruptora ¿Me Entiendes? Si Tú Puedes Crear Tu Propio SIM Con OK No Necesitas Comprar O Pagar Te Va A Costar Dinero En Algunos Ecosistemas A Lo Mojor No Es Práctico Porque Lo Que Te Va A Costar Hacerlo Te Va A Costar Más Que Comprarlo Pero Sin Embargo Ya Hay La Oportunidad Y Esta Tecnología Se Está Desarrollando Están Habiendo Muchos Proyectos Open Source Y Ahí Es Donde Están Y Es La Dirección Y Eso Es Lo Que Nos Hemos Basado Si Señor Ese Se Llama Divo Right Yeah No Yo Sé De Ellos Si 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 Como No Ellos Están En Boston Cierto Si 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 Yo Conozco Gente En Divo Ya Ellos Se Llamamos Otro Nombres No Se Pusieron Divo Porque Todo El Mundo Que Dicen Divo Se Acuerdan Del Grupo No Se Nunca Oíste Divo Soy Tan Viejo Yo Aquí Ok Bueno Hay un grupo Famoso Que se Llamaba Divo Entonces Cuando Dicen Eso La gente Dice Oh Divo Entonces Pero Me han Dicho Algunas Personas Me han Dio Un buen Feedback De De La Tecnología Entonces Aquí Es Otro Ejemplo Este No Es Un Dido Sock Este Es Un Sock Más Ajustado A Una Empresa Mediana Y Entonces Básicamente Aquí Lo que Tiene Es Un Workflow ¿Verdad? Aquí Aparece La Alerta Ahora Recuerda Hay dos Maneras De Ver La Alerta Si Tú No Tienes Un Sim Entonces Tienes Que Ir Al Al Producto Que Te Tienes Que Tienes 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 Y De Esos 20 Tienes Tengo Que Ver Cuál Es Que Me Tienes La Alerta En El Sim Generalmente Si Lo Tengo Configurado De La Manera Correcta Lo Puedo Ver De Ahí El Analista Tiene Que 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 Paso ¿Verdad? Que Dispositivo Fue Afectado Que Usuario Fue Afectado Todo Esto Está Me Entiendo Si Yo No Puedo Parsear Los Locks Correctamente Lo Que Este Señor Va A Ver Es Basura Yo Tuvo Un Caso Por Ejemplo Donde Yo Hice Una Prueba De Concepto Una Empresa Que Tenía Todas Las Redes Tenían Palo Alto Networks Y Era Multi Layer Entonces Todo Era Como Una Especie De Eso Tiene Un Nombre Defense In Depth Entonces Había Fargo Por Todos Lados Y Te Decía Sans Antes Pon Fargo Aquí 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 Como Si Eso Parara Algo Pero Así Se Hacía Antes Cierto Y Resulta Que Cuando Tú Tienes Un Multi Layer De Palo Alto Hay Dos IP De Source Y Hay Dos IP De Destinación ¿Verdad? Entonces Si Tú Te Vas Por El Log Estándar Lo Que A Este Señor Le Va Llegar Es Un Desastre ¿Entiendes? Entonces Ahora Te Voy Otra Historia Yo Tenía Yo Trabajaba Una Empresa El Startup Donde Estaba Antes De Esta Nosotros Hacimos Machine Learning Behavioral Machine Learning Y Resulta Que Empezamos A Ver Que Hay Comunicación Maligna Entre Dos Lo Que Se Lama RFC 1918 ¿Sabes lo que es RFC 1918 Eso Es 172 10 Entonces Los modelos ¿Verdad? Que Tenían que hablar En lo que se llama Norte-sur North-south Que es usualmente Dentro del perímetro Afuera del perímetro Me estaban dando Tráfico De command and control En lo que se llama East-west Que es dentro Del perímetro ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque las IP No estaban parciando Correctamente Obviamente El cliente llama Y dice ¿Qué es esto? Yo tengo ahora un C2 Dentro de la compañía Entonces Claro Cuando tú lo vas a ver Es un false positive Y ahora El modelo El modelo Se entrenó Incorrectamente Entonces You have to reset it Y tardó Cuatro semanas Para que aprendiera Ajá Pudiera ser Sí, pero en este caso Nosotros We were wrong El IP El IP Estaba afuera Pero como el parsing Solo veía Los primeros dos fields ¿Verdad? Los dos campos El producto Entendía Que el segundo El segundo campo Era la destinación Por eso Por eso Es que tienes que tener cuidado Con lo que le envías Al SIM Si tú Si tú No puedes Parcer Lo correcto Garbage in Garbage out Eso es Simple Eso es Y entonces ¿Qué pasa? El cliente se molesta Dice que tu producto No sirve Un carajo Y le hiciste perder A este señor Horas Duvo que declarar Un incidente Llamar a su jefe Decir Mira Aquí hay tráfico Maligno Entonces Estas son complicaciones Y eso ocurre Por cierto Le ocurre A todo el mundo No solamente nosotros La diferencia Que nosotros teníamos Hace tres años O donde yo trabajaba Hace tres años Era que nosotros Estábamos en lo que se llama On-prem On-prem Significa que el producto Está dentro Del cliente Nosotros no teníamos Cloud No había en la nube Entonces ¿Qué pasa? Cuando nosotros Íbamos al cliente Le decíamos Cliente Te voy a poner Este producto Los algoritmos Tomas entre cuatro A seis semanas En aprender Entonces el cliente Te decía Ok Perfecto Aquí están todas Mis fuentes ¿Verdad? Yo tengo Silence CrowdStrike Lo que sea Entonces ya Tú tienes que asegurarte Que el parsing Es correcto Que se indexa Se hacía Una especie De entonamiento Del algoritmo Y muchos De los modelos Es lo que se llamaba Los modelos salían Con lo que se llamaba Supervised Learning Que era Aprendizaje Supervisado El aprendizaje Supervisado Espero que no me estén poniendo Muy Muy técnico aquí El aprendizaje Supervisado Es cuando tú creas data ¿Verdad? Y es como tú llevas El algoritmo Por la mano Cuando tú ves esto Significa que es malo ¿Entiendes? Entonces ¿Cómo creas tú Esa data? La puedes crear En laboratorio O la puedes crear Con lo que se llama Ground Truth Ground Truth Es lo que pasa En el ¿Cómo se llama? En el En the field ¿Entiendes? Yo a mí me Exacto En el terreno El problema es que Nadie te va a dar Ground Truth ¿Qué compañía Te va a dar Cómo la Le entraron Y le sacaron todo? Ninguna Entonces nosotros Teníamos que crear Data que algunas veces Era sintética Cuando se dice Synthetic Es artificial Entonces cuando la data Es muy sintética Y tú bajas El terreno El algoritmo Se vuelve loco No entiende Entonces eso Pasa Entre otras cosas Porque estábamos En premisa No sé si es la Translación correcta Pero en premis Estamos ahí No había telemetría No telemetry Exacto Aquí Yo lo traía aquí Pues Entiendes Exacto Entonces ahora Lo cambiamos Ahora estamos basados En la nube Y la nube Tiene Tiene Data De un agente El agente Que Particularmente Que nosotros usamos Usa Bro ¿Sabes lo que es Bro? Bro ideas Que le cambiaron el nombre Porque Bro Aparentemente Es ofensivo Entonces Bro Envía metadata Esa metadata Va a un backend Aquí como que me apure Como el insight De esto Que coge los bloques Exacto Exacto Entonces eso ¿Verdad? La alerta ¿Verdad? Vamos de lo que yo te acabo De mostrar Manualmente A un producto En donde se envía esto A la nube Se procesa Se le aplica TensorFlow ¿Verdad? Y te produce Una alerta contextual No es solamente Pan dice Que hay metérprete También yo tengo Un flow Network flow Que dice Mira Hay una conexión También tengo Un algoritmo Que dice Mira Aquí hay un patrón De beaconing Beaconing me dice A mi Que la fuente IP Se conecta Cada 4, 5, 6 segundos A este IP Entonces eso Si tu lo ves En un gráfico No es humano ¿Entiendes? El humano no va Perfectamente Es eso Entonces eso puede decirte Ey A lo mejor hay un patrón De beaconing O C2 De comando en control Eso ¿Verdad? Se le aplica El feedback Del analista Y eventualmente Comes back Eso La gran diferencia De lo que se hacía Hace 3 años Porque las cosas han cambiado Es que ya Nosotros En vez de enfocarnos En un algoritmo Para cada cosa Ahora hay más Un algoritmo general El algoritmo general Se le aplica Crowdsourcing Crowdsourcing Como estamos teniendo Telemetría ¿Verdad? De diferentes clientes Ahí es donde se aplica El analítico Entonces hay comparaciones No me quiero poner muy técnico Locales Y grupales ¿Entiendes? De ahí Se aplica Y se considera El feedback Eso es lo que se llama Un feedback loop Y de ahí Esto va otra vez Al algoritmo Y le dice No Eso es falso ¿Cuántos modelos Hay bastantes? No tengo el modelo El número Pero sí Sí es bastante Y eso está Se aplica Usualmente usamos TensorFlow Hay otras cosas también Que se aplican De algoritmos Nearest name Nabor You name it La herramienta que yo te voy a dar Es open source Sí Alguna es publicado Que es parte Obviamente Hay muchas cosas Dentro del Jazz No es propietaria Pero nosotros hemos hecho Open source De alguna de esas tecnologías Y lo voy a decir al final Te voy a dar inclusive el GitHub Para que te lo bajes Entonces así Es como nosotros estamos tratando De automatizar El workflow Pero el challenge aquí ¿Verdad? Es como ¿Verdad? Yo puedo asegurarme De lo que se está enviando Está correctamente parcial ¿Entiendes? Exacto 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 Pero es realmente Es un reto ¿Entiendes? En la En la industria De Big Data Hay tres letras Que son una pesadilla Que es ETL ETL Extract, Transform Enload ¿Entiendes? Entonces cuando tú tienes Cien fuentes De lo que sea Empresas como te dije Empresas que a veces Tienen hasta 75 productos Tú tienes que Encontrar una manera De que todos esos productos Se van A indexar Y luego yo tengo que decirle El modelo Esto es tal cosa Y cuando tal cosa dice Esto ¿Verdad? Entonces Ahí voy a aplicar Otra serie de condiciones Thresholds Este De repente Un tipo de alerta especial A lo mejor Un proceso analítico Donde le digo Cuando tú compares esto Con todos estos puntos Y si está en este percentil Dime ¿Cuántos años? Bueno Para digamos Un modelo bien entrenado Y que funcione ¿Cuántos? Esa es una buena pregunta Bueno Con dinero Y unos cuantos PHD Y un agente de seguridad Yo diría Unos seis meses O un año Pero estamos hablando Estamos hablando De un bebé De ahí que Gattee y camine Lo tengo que poner En el terreno Y en el terreno Yo tengo que volver A conseguir I may have to rewrite it Una vez que esto Este en el terreno A lo mejor Hay variables Que yo no anticipaba Que a lo mejor Yo voy a tener ¿Entiendes? Cuando tú entrenas El modelo Tú estás quitando El ruido ¿Entiendes? Cuando tú introduces La variable de ruido All bets are off ¿Entiendes? Entonces tienes que Tratar de entrenar Los algoritmos En la manera Más acertada Y yo diría Acercada a la realidad Eso Se llama Machine learning Class imbalance Class imbalance Es Hay muy poco malo Y hay mucho bueno Entonces yo tengo Solamente 100 muestras De configure ¿Verdad? Pero tengo Cualquier cantidad De binario Entonces le cuesta Mucho a él Decir si es bueno o no Entonces hay una cantidad De cosas Pro rating Que son básicamente Hacks Que hacen Los De ellas antes Para poder balancear Ese problema O sea Aquí es donde está El reto ¿Entiendes? Y aquí es donde viene La pregunta ¿Se va a reemplazar Una lista? ¿Sí o no? La respuesta es no We're not there ¿Ah? Pero ese Que se estaba viendo Películas A las 3 de la mañana Ya Ese sí Se fue Porque todo esto Se va a automatizar ¿Perdón? Cuando tengamos 10 años de blog Exacto Exacto Sí Exacto Porque esto está empezando Es correcto No queda ni la lista Ni el saque No, no, no No Todavía no estamos ahí Bueno Eso es lo que se llama Derserial Machine Learning Que no Yo he hecho un poquito De investigación Eso Pero Pero lo que yo quería Decirle a ustedes Es que Sí Estas máquinas Van a afectar Lo que nosotros hacemos Entonces Este señor Que está aquí Que estaba Que está en SOC 1 Y que está aburrido Y que está haciendo eso Para pagar las cuentas Y que toma como 15 20 Breaks Para fumar ¿Por qué? Porque toda la ingestión Y el monitoreo De lo básico Lo va a hacer la máquina Y ese es el proceso En que estamos ahora Entonces Mientras más feedback De analistas expertos Haya Y más data Y más tiempo En ese punto vamos Entonces ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que vas a tener un SOC 2 Que va a ser como una especie De SOC 1 Pero con experiencia Y en la máquina La máquina A lo mejor va a eliminar Algunos trabajos Muy simple y sencillo Pero le va a proveer Al analista Que tiene experiencia Mucho más poder Para poder detectar ¿Cómo era el analista Que era el 3 Que no entrena? Bueno No No es el 1 Ni 2 Exacto 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 ¿Cómo? Le faltan las calas Que la estás Convertiendo 2 en el 1 Y cuando se muera el 3 No hay 1 ni 2 Exacto Exacto Es verdad Claro Si tú le preguntas eso A un CFO El CFO te dice ¿Cómo hago para eliminar Esos otros 2? Te le estoy pagando Prestaciones Vacaciones Ellos no lo quieren No es que ellos Te quieran Seguridad Yo los adoro Les tengo que pagar Más de 6 cifras Y tengo que ponerles ¿Cómo se llama? Pool Y todos estos perks Para que no se vayan No es que ellos Creen que nosotros Somos Entiendes Si si no Pero este tipo de cosas Este tipo de cosas Nos va a ayudar Por ahora Ahora Que destino Eso va a tomar No lo se Les voy a dar otro ejemplo Ustedes oyeron Recientemente Silence ¿Verdad? ¿Quién la compró? Blackberry Una cosa extraña ¿Verdad? Hay que ver Por qué ¿Por qué? ¿Por qué Blackberry Compra Silence? Silence Por cierto Es un investor Ha invertido Plata en JASC Silence En mi opinión Tiene El mejor producto De AI De antivirus Hands down Tiene Ellos tienen billones 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 De muestras De malware Y tienen un team De machine learning Increíble Si alguna vez Has pensado En ABNG Give them a try Y ahora viene El de El de la casa They're moving To home So here Aquí tenemos Un ejemplo De lo que se llama Automatizado Esto obviamente Yo no quiero Yo no vine aquí A vender mi producto Pero eso es un ejemplo Entonces como tú ves aquí Aquí una cantidad De analíticos Que se han aplicado Y las La alerta es contextual No es solamente Una alerta De un producto Eso es parte Del proceso Y así se ve Entonces ¿Qué es lo que se está Tratando de lograr? Menos alerta Más contexto Y Faster 3H Faster 3H Hay un término En la industria Que se llama TTR Time to resolution Desde que el analista Abrió el caso Hasta que se cierra Era falso Era positivo Hay que declarar un incidente ¿Cómo se cerró? Y ahí Ahí es donde está el dinero Para los jefes De ustedes Para la gente Que dice Yo estoy pagando Este señor Y toda esta Esta cantidad De producto Entonces ahí es donde Esto se está tratando De enfocar Y aquí están Algunos de los beneficios ¿Verdad? Que estamos hablando Que tienen que ver Con Con el desafío Que es poner Esta tecnología A suficiente trabajo Entonces Obviamente Tienes que entrenar Como ya lo dije Los algoritmos Machine learning Tiene una cantidad De desafíos Overfitting Underfitting Por ejemplo Yo tenía A veces Cuando Se le da When you mistrain The algorithm Cuando lo entrenas mal Todo se echa a perder ¿Entiendes? Y eso es parte Por cierto Déjame volver aquí Del adversario Machine learning Si yo descubro Como este algoritmo Está aprendiendo Yo lo puedo engañar Yo lo puedo engañar Yo lo puedo entrenar Otra vez Como los La gente esta Que estaba poniendo el carro El aviso del stop Para Que estaba poniendo cosas Para que Desaprendiera Como ver el stop ¿Pero? Si, exacto Correcto Ese es el Bueno La idea De eso Eso Es correcto Eventualmente Yo estoy seguro Que van a ver Startups Que hacen eso Es algún momento Predecir esto ¿Entiendes? ¿Cómo se va a predecir eso? No lo sé todavía ¿Entiendes? Watson Por ejemplo Tiene una cosa Que es interesante Que él te va a la internet Inclusive Te busca por fecha Te busca por la data Que tiene Y te dice Mira El que te atacó Es probablemente Este grupo ¿Entiendes? Entonces Las posibilidades Se abren Se puede inclusive Predecir Mira No sé Cuando se hace Tanta cosa Yo sigo esto En estadística A veces Cuando hay Determinados Indicadores Es probable Que este tipo De ataques Empiecen Y este ataque Se parece a esto Por lo tanto Pienso que Es este ataque Yes, sir Yes, sir Yes, sir Sí, exacto Exacto Pero también necesitas Pero también necesitas Ajá Decision trick Correcto Es un ejemplo Por ejemplo Entonces Eso es parte Del futuro No estamos ahí todavía Muchas de estas tecnologías Todavía Todavía se tienen que probar Hay variables del mercado A veces El mejor producto No gana A veces Un producto Que es disruptor Es comprado Por una empresa Grande Y lo engavetan Y nunca Nunca triunfa Esto se ve En Silicon Valley Y todos los días Entonces tienes que tener cuidado Este Porque Yo lo puedo decir Por ejemplo En mi caso Las personas que estamos Usualmente Que tomamos el riesgo De ir a un startup En vez de irme A una empresa grande Es para cambiar La manera como está Pero también Hay unos tiburones Que están viendo Que tienen un mercado De billones de dólares Que no quieren A veces que esto ocurra Entonces a veces Tú estás dependiendo Del liderazgo De con quien tú trabajas Y ponte a pensar Si yo te llego ahorita Y te digo Mira Medio billón Por tu empresa Que vas a decir No Vas a decir No 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 si es verdad yo creo que el que dijo que no le iba a estar pegando con un bate en la cabeza recuerda tambien que cuando tu llegas a ese punto generalmente ya tu has tenido varias rondas de fondeo y el VC el Venture Capitalist ellos quieren su dinero el te va a decir ¿como? ¿como vas a decir tu que no? te traen otro ahi te traen un drone corporativo ahi uno de esos que dice NBA de Stanford bla 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 este va a hacer lo que yo le diga cuando lo quiera right? ellos no estan entrenados para cambiar el mundo ellos estan entrenados para hacerle plata y conformar el status quo los que cambian el mundo no son los que estan bien y contentos entonces una de las cosas que aquí que ya yo hablé de esto básicamente Automate Basic Repetitive Task que es el analista numero uno Automate Ingestion Processing Indexing and Alerting ya lo vimos aplicando Machine Learning Deputative False Positives and Repetitive Alerts eso tambien lo hace Machine Learning el feedback tambien lo hace el feedback del analista es importante hay una cosa que ustedes deberian leerse que se llama UDA Loop Observe, Orient, Decide and Act eso viene, es un modelo que viene de las fuerzas armadas la Fuerza Aérea Americana y que se saco cuando vien Dog Fights cuando los pilotos estaban peleando en el aire hay un circulo de decisiones que el toma antes de disparar que se fue definido como UDA Loop Observe, Orient, Decide and Act Observa, Orientate, Decide, Actúa ese tipo de modelo se esta usando para procesar el feedback loop presentar lo que es relevante obviamente no queremos cualquier tecnología independientemente de que sea mi empresa u otra tiene que reducir porque esa es la idea la idea de aplicar la maquina es que te quite el trabajo repetitivo aburrido y que te cansa de estar constantemente viendo cosas que no son correctas y obviamente reducir TTI creo que ya yo hablé un poquito de esto si aquí hay otro concepto que se esta usando que es Security Operations Analytics Platform Architecture o SOAR hay cosas como The Misto no sé si conocen The Misto The Misto es una una empresa que básicamente tu le envías una serie de indicadores vía REST API entonces ellos te crean un ACO por ejemplo un ACO es un access control list entonces te da un IP maligno y el envía se comunica con el firewall y lo bloquea entonces nosotros podemos conectar la decisión del analista a la orquestación eso se llama orquestación entonces de hecho Splunk compro una empresa que hace eso que se llama Phantom Cyber entonces eso también se ha vuelto se ha vuelto se ha vuelto se está moviendo popular y nosotros podemos conectar con ese tipo de cosas ya esto se habló people versus people is more effective take the feedback from the human y los criminales aprenden igualito que los algoritmos tres años atrás nosotros tiramos algoritmos a todos había un algoritmo para el C2 web shell you name it nosotros nos dimos cuenta que los algoritmos capturaban y encontraban cosas pero llegaba un momento que el criminal aprendía también y aprendía a evitarlo entonces el algoritmo se transformó en un signature en esteroides eso es lo que era entonces decidimos entonces en vez de hacer eso decimos porque no hacemos algo más general de aprendizaje y aplicamos el feedback del analista porque el adversarial drift adversarial drift es lo que llaman cuando el adversario está constantemente cambiando la técnica para evadir la defensa es dinámico entonces solo una persona hasta que nosotros podamos crear una persona detrás de esos productos solo una persona puede vencer a una persona y la persona aprende como la máquina entonces por eso digo la máquina no va a reemplazar a la persona por lo menos por ahora gracias a que hay personas malas si por un rato ahorita mira ahorita están hablando y la gente está diciendo que se van a acostar a dormir van a tomar duchas van a tener sexo dentro de los carros eso que se manejan solo y hace dos semanas una persona me dijo que ya están planeando poner lo que se llama un LiDAR Bomb el LiDAR Bomb este le envía los sensores del carro y dice aquí hay una pared un LiDAR ¿sabes lo que es un LiDAR? el LiDAR es el radar del carro entonces le dice mira aquí hay un cruce aquí hay un stop el LiDAR Bomb es como un hack ¿verdad? que le envía los sensores y le dice aquí hay una pared para que se pare acuérdense de eso no se vayan a sentar en esos carros cuando lleguen tener cuidado ya hay gente ya este tratando de ver como van a a tumbar a tumbar los carros si mientras la gente está empezando a hacer fiesta una pregunta esto que dispara sobre los drones que hace que se caigan funciona también con los coches eso es lo que se llama geofencing había digamos inventaron como un arma que iba un drone volando le apuntaban que le daban como un impulso electromagnético no el EMP no el EMP defrayes everything el EMP todo que está aquí todo vamos a la caverna después de eso todo esto va a desaparecer si yo vi una vez me imaginé que había como una a lo mejor lo tiene a lo mejor a lo mejor no pero esto es distinto esto es más esto es una manera de engañar el sensor es una manera de engañar el sensor pero no te preocupes pero tengo ahí en la mente si para terminar aquí están algunos de los casos eh que nosotros estamos usando Machine Learning ah y ya les muestro la la tecnología open source si quieren tomar la foto tomen la foto ahora y de hecho para que sepan estos data sets están abiertos se los pueden bajar cuando quieran solamente son tres, cuatro mil fondos no yo jajaja no hay que subirlo porque ya están tres mil jajaja 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 entonces mira aquí para que para que se lo bajen y por favor si usted tiene si usted tiene eh si usted tiene comentarios críticas por favor déjeme saber yo estoy en estoy en en LinkedIn y nosotros tenemos un Slack que eh eh donde están todas las comunidades está California, Miami, India you name it de todo el mundo y eh a ver aquí hay otro son diez casos y entonces después de aquí les voy a mostrar donde está el open source entonces finalmente ok ok pero aquí están para que se bajen este es yo presenté esta herramienta en Blackheart Arsenal por dos años se llama Arteon que es un nombre en griego que significa el cazador Arteo está escrito en Python 3 y lo que hace es detectar eh explotación ah o ataque eh conducta de ataque y eh tú lo es basado tiene un algoritmo eh tiene varios algoritmos el código está abierto tú lo puedes ver lo puedes cambiar y ah lo puedes aplicar hay un demo y esto es lo que yo voy a presentar el miércoles en ah Blackheart Arsenal básicamente nosotros pusimos eh una especie de ah 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 home defense ah sim entonces nosotros usamos tres eh herramientas que son open source POF POF es un detector de sistema operativo pasivo es MAP que todo el mundo conoce creo que hace buscada por eh puertos servicios aplicaciones y BroIDs el BroIDs es un open source ah packet capture y con todo y eso eh lo pusimos eh sobre eh de EOK stack entonces cuando tú pones ah Quirón en tu casa él detecta cuál es tu RFC 1918 cuál es tu tu rango de IP y él cada cuatro horas eh está todo está automatizado tú no tienes por qué ejecutar ningún comando si tú bajas ah tú cuando te lo bajes verdad porque hay un VM aquí aquí hay un VM hay un ah VirtualBox y hay un VMware cuando te lo bajes eh y lo pongas en eh yo recomiendo que lo pongas en el WiFi porque ahí generalmente es donde están los IoT entonces él te va a mostrar una cantidad de 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 indicadores de cosas que están rodando en tu casa de comunicaciones con el mundo exterior de eh servicios que tú no tienes idea yo le doy un ejemplo por ejemplo porque se está comunicando tu cámara con China este a lo mejor tienes a miradores de él pero nunca sabes entiendes ah pero yo le digo yo descubrí que yo tenía un ah un ah un ah un go to go to my PC VNC open que tenía años que estaba en una computadora que yo tenía en la casa y lo descubrí gracias a a Kyron entonces déjame ver si te lo puedo mostrar para que lo veas para que lo veas entonces aquí te voy a dar una muestra eh rapidito de como se ve entonces aquí tú te puedes tú te lo puedes bajar y aquí está mera entonces aquí te va a decir cuáles son las las 10 IP externas con que más te conecta aquí te va a decir cuáles son los los que más internos entiendes fácil entiendes si esto es una puerta o un bluetooth por qué por qué esto está tan activo quién no está por qué se está conectando entiendes o si es un televisor por qué se está conectando un televisor a a un lo que sea entiendes y luego tienes eh los servicios mira todos los puertos todo esto se ve por ESMA y te da los sistemas operativos entonces esto te da una cantidad de información que en este momento nadie tiene aquí ah ah advertisement te va a vender entiendes si él te ve usando te ve usando por ejemplo eh eh te ve viendo Netflix por ejemplo te ve el IP de Netflix de una hora a otra dice ajá este es el mejor momento de vender películas bueno exacto eso ya es una cuestión de regulación si es ya si es todo correcto correcto sí 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 claro no 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 es un ahí ahí podríamos discutir hasta mañana pero pero esto por ejemplo esto no tiene telemetría para que lo sepan esto se queda la información se queda en tu casa yo no veo nada yo no veo bueno mira si la encuentras es porque alguien entró y lo modificó entonces me interesaría saber quién lo hizo ¿entiendes? y puede haber y puede haber pasado ¿entiendes? no 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 ya es ya es ya es no esto es una cosa pequeña por cierto no vayas a creer que tú vas a reemplazar Splunk con esto ya la ya hubo gente en California que lo trató de hacer ¿por qué pasa? porque recuerda que Splunk después de los 500 megabytes se te va el gratis aquí le puedes meter hasta 15 gigabytes ¿entiendes? y tienes toda esta información entonces hay una tentación a pensar de que esto puede reemplazarse no lo va a reemplazar tú puedes usar Jazz que si tiene una empresa empresa grande pero si estás en tu casa ¿entiendes? entonces la idea de esto en un futuro es no solo tener esto pero también enviar bluetooth teléfonos puertas garajes wearables ¿entiendes? o Zigbee ¿entiendes? muchos de esos ajá ya eso es lo que acabas de decir eso es lo que acabas de decir eso es lo que acabas de decir mira tienes que tener cuidado porque ESMAP a veces es agresivo entonces yo he visto casos que cuando ESMAP está haciendo cuando está trabajando los bombillos inteligentes empiezan a a a jajaja 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 tienes que tener cuidado tienes que tener cuidado no 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 si ya esto ya tiene años lo voy a le voy a hacer un update por ejemplo lo voy a poner en porque esto está hecho en elastix 5 lo voy a poner en el 6 y lo próximo que pienso hacer es que le voy a le voy a añadir los ¿sabes lo que es? en map nsc scripts que es como de vulnerabilidades entonces ahora tú vas a tener un 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 básicamente una auditoría de vulnerabilidad en la casa por gratis openbass exacto si pero openbass es automático se abre ok porque este simplemente lo abre y te esperas 4 horas vas ahí y ya lo hizo yo puse una canción que hago dios donde si mañana todas las casas vienen con a ring la cámara si se ve ya oa por lo menos o sea si claro exacto o la ADP si a ring por lo menos la casa mi hermano le digo y hacia donde vas a data exacto 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 esa es la idea por eso que yo creo que cae esa es la intención y la intención es crecer de aquí conectar la alarma conectar la cámara poner por ejemplo kismet tú puedes poner un kismet en 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 pie y el kismet lo puedes poner en 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 modo de detección y a lo que entra un mack nuevo puff te dice que hey este mack que esta haciendo aquí alguien intento conectarse rey rey bueno yo tengo un canary tengo un ring tengo todo ya yo asumí que ya yo ya jajaja ya yo asumí ya asumí so pero si es verdad entiende sobre todo no sé si tuviste una ola de ataques de que se estaban buscando monitores de bebé y los monitores de bebé algunos de ellos se podía hacer un un bypass de la autentificación y se veía entonces la gente lo que pasa verdad es que se olvida que la cámara está ahí la cámara está rodando la gente se quita la ropa o hace fiesta y todo eso se ve eso está ahí grabando man igual que el el ico o el alexa ellos están oyendo constantemente si no como lo van a saber yo estoy seguro ese es otro tema de otro día que vamos a hablar pero yo estoy seguro que todos esos sonidos y esas palabras están yendo a un backend que ellos escogen que te dicen y que no para no meterse en problema esa es otra historia pero decir que ese dispositivo no está escuchando tú estás viviendo en la 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 aparte aparte que sería algo claro también dicen también hablan la temperatura cuando tú entras el nest sabe que tú entraste y el nest sabe qué temperatura te gusta a ti entonces yo no tengo que verte en la cámara si yo veo el nest dice ajá fue de 78 72 él está dentro de la casa entonces me tengo que ir pero este para cerrar básicamente el Soco Automation ayuda o la intención de Soco Automation es ayudar al analista manejar todos esos montos de seguridad de data que hay que ingerir que hay que procesar que hay que indexar que hay que analizar busca reducir el TTR time to resolution desde que se crea el incidente hasta que se cierra manejar la visibilidad quitar mucho el ruido y ver el signo signo to noise signo es lo que es verdad el noise es todo lo que lo encubre y combatir la destreza las personas que no se consiguen y automate automatizar las acciones en detección y a orquestación eso inclusive puede bloquear IP o inclusive segmentar una red para que si el atacante entró ya no puede ir a otros lugares y con eso si tienen alguna pregunta yo termino no puede ser